hola chicos bueno me presento soy Ryuta Di Zoro y este es el primer blog para aquí para la página de El Vortex que estaremos nombrando Ryuta Chido porque porque vamos a hablar de puras cosas que están bien chidas ahorita vamos a empezar nuestro número de apertura va a ser con una película algo agridulce porque o la odian mucho o la amas mucho que es Teen Titans Go Teen Titans Go The Movie ok ahora por ahí hay mucha mucha gente que dice no Teen Titans Go arruinó a los Teen Titans lo odiamos odiamos esto odiamos la vida odiamos a Trump odiamos todo pero bueno ahorita nos vamos a entrar en Teen Titans Go la odian mucho no sé por qué yo siento que es como un giro súper fresco de lo que es la historia de los Teen Titans ahora obviamente tenemos que pensar que esto es una sátira nadie lo está comparando con la antigua serie de los Teen Titans no es mejor no es peor es algo completamente diferente nos están ofreciendo una película para los que ya la fueron a ver estarán de acuerdo conmigo que la película está súper divertida no es un peliculón no es una súper película pero es una película muy muy entretenida algo que yo no me esperaba era que esta película fuera un musical todos diremos Teen Titans el musical pues sí así es y tenemos la aparición de muchos 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 superhéroes y muchos villanos de el universo de DC tenemos la aparición de Superman Batman Aquaman Linterna Verde todos esos personajes que son como super básicos de DC pero también tenemos personajes que son así tenemos a los investigadores de lo desconocido nadie los recuerda nadie los recuerda tenemos a Swamp Thing tenemos a Atom tenemos a todos esos personajes que nadie recordaba y que hicieron un pequeño cameo en Teen Titans la película a mi parecer es buena la película cumple con lo que promete ser una película divertida ser una película que te pasas una hora y media divertida una hora y media agradable Estados Unidos te saca más de una carcajada te saca más de una risa más de una sonrisa es algo que está súper bonito y aparte como en toda buena película uno diría bueno es una película de los Teen Titans sólo aparece Batman un ratito pero como en toda película donde aparece Batman pues nos tienen que hablar del origen de Batman y de cuando le dispararon a los papás de Bruce Wayne esta película no es de excepción nos hablan de cuando le disparan a los papás de Bruce Wayne los Teen Titans lo evitan luego regresan en el tiempo después de haber regresado en el tiempo para volver a hacer que los maten entonces es algo así como que spoiler pero es una película que está muy padre yo se los recomiendo mucho tiene un sello de aprobación de Ryuta Chido esas cosas van a tener varios sellos de autenticidad de Ryuta Chido, Ryuta Madre y Ryuta Chingón entonces vamos a tener varios sellos de autenticidad de de estas cosas que vamos a ir reseñando que va a venir de todo va a haber videojuegos va a haber películas va a haber cómics va a haber diseño de modas vamos el siguiente, la siguiente semana vamos a criticar Runaway Project espero que todos la vean para poder hablar de ella la próxima semana pero bueno vayan a ver la película espero que la disfruten espero que vayan a Cinemex y compren los vasos si van comprenme uno de Robin porque no sé por qué pero me encantan los Robins los Robins son la onda son como Timmy de la serie de dinosaurios se acuerdan de la serie de dinosaurios de mira es el científico Batman vamos a necesitar otro Robin vamos a necesitar otro Timmy espero que la disfruten espero que les guste y nos vemos en unos 15 días en 15 días nos vemos en 15 días para otro capítulo de Ryuta Chido nos vemos y y